Yo estoy contando la información, no estoy opinando. A ver, un segundo, un segundo. Me dejan dar un último momento que es muy importante y que me parece que también esto va a hacer entrar, digamos, en razón a los que no creen en el virus. María Eugenia Vidal acaba de dar positivo como asintomático. ¿Cómo? María Eugenia Vidal, que había estado con Alex Campbell, la ex gobernadora, lo podemos confirmar en este momento, no tiene síntomas, asintomática, dio positivo de coronavirus. Y no viajó en transporte público, ¿eh? No. ¿Eh? No viajó en transporte público. Bueno, está bien. No, no, pero no, que las fuentes... Estuvo con... No es menor esto, estuvo en una reunión con la otra persona positiva, y vuelvo a repetir, estuvo en una reunión con otra persona positiva asintomática que no tose y se contagió. Bueno, déjame dar la información en la siguiente. Dato de último momento que trae Romina Mangel, que creo que va a ser si el viernes decíamos que había sido un rayo, que había conmovido a la política el positivo de Insaurralde, lo que acaba de decir Romina Mangel, me parece que lo decuplica. Información de último momento. Bueno, la información de último momento. Estuvo María Eugenia Vidal con Alex Campbell, que había dado positivo, toda la gente que estuvo con el diputado tuvo que hacerse el test, María Eugenia Vidal no tiene ningún tipo de síntomas, fue a hacerse el test y dio positiva como asintomática de coronavirus, esto se acaba de confirmar. Bien, estamos llamando a la María Eugenia Vidal, nada nos gustaría más hablar porque insisto, el hecho de que sea asintomática, que esté bien, transmite una, como fue en el caso de Alex Campbell, que hablamos esta mañana en la radio, y que, pero digo, esto vuelve, porque por qué lo que dice Carlos Camburian es importante, no viajó en transporte público, no para minimizar, sino para demostrar que si bien el transporte público es una fuente de contagio, en el caso de María Eugenia Vidal no tuvo nada que ver. No es lo único, y coincido con Omar, por supuesto, y con Carlos, hay que limitar o hay que cambiar este aislamiento, que ya no es aislamiento desde hace un tiempo, flexibilizar algunas cosas, controlar el transporte público, no creo que sea una buena idea suspender el transporte público, salir a buscar enfermos y aislar a los enfermos, y mirar, ojo, que no nos pase esta vez, como pasa con los test, que por cuestiones logísticas no podemos testear, miremos las camas de terapia intensiva. Entonces, seguimos con la tarjeta, que no nos pase que la tengamos. Hice un pedido oficial, mañana lo vamos a tener, efectivamente, cuánto se compró, cuánto llegaron y cuánto se hicieron. No, lo que interesa es cuándo lo van a empezar a hacer. Es un tema que no tiene, no admite, es decir, es como no tener agua, comprendes, o sea, hoy es indispensable el tema de los testeos. Otra cosa importante con el tema sintomático, no hay que minimizarlo, 30% de las personas que tienen enfermedad sintomática, se le hace una tomografía y tiene igual neumonía. Eso es otro dato a este momento. Entonces, y estamos hablando de gente muy joven. Yo creo que en este momento, reitero, un plan para todo el país, unificado con un comando multidisciplinario, porque vos vas a coincidir conmigo, Carlos, y creo que el doctor Sués también, esto excede a lo que el médico está acostumbrado a hacer. Hay gente que tiene experiencia en crisis pública, policía, bomberos, que capaz que tiene más capacidad para manejar la complejidad de todo esto, que es logística, de desplazamientos, hay cuestiones económicas, que uno a veces no las tenés todas en la cabeza. Y eso es indispensable, porque yo veo, por ejemplo, el caso de los intendentes del Conurbano, muy solos, haciendo cosas muy buenas, pero... Bueno, recién ahora van a desembarcar las fuerzas federales en los trenes, para custodiar esto que estaban planteando el transporte público. Van a lanzar la aplicación para reservar lugares en el tren. Perdón, pero me quiero detener en la noticia, que para mí es la noticia de la noche, que es María Eugenia Vidal, ha sido COVID positiva. Omar, ¿nos ayudás con datos? Evidentemente se ha hecho el test, porque ha estado dentro de la visita de la persona. Le pidieron a todos los que estuvieron en la reunión con Alex Campbell, los que habían participado en la reunión con este diputado. Que fue la semana pasada. Que fue la semana pasada, exactamente, que se hagan un testeo para ver si alguno daba positivo a partir de esa reunión. Y efectivamente dio positiva la exgobernadora, que realmente no tenía ningún síntoma, no tenía tos, no tenía fiebre, no se sentía mal. Fue porque le dijeron que todos los que habían estado en esa reunión tenían que ir, desconozco, si se mantuvo el distanciamiento, si fueron barbicos, no lo sé. Quiero agregar un dato, Luis, muy importante. Muy importante, yo creo que ese es el punto clave de la situación. Yo lo lamento mucho, si esta información es verídica, lo lamento mucho por la... Es verídica, Omar. Por segunda vez te digo, es verídica. Perfecto, perfecto. Pero digo, ojalá que se componga. Me parece que tampoco es cuestión de exponer la persona de ella llamándola o pidiéndole detalles específicos de cómo está, pero ojalá que se mejore rápido y que no tenga complicaciones. Pero esto, lo que haya sido, que ha generado que se haya contagiado, es probable que haya sido en el contexto de la reunión donde debe haber o no debe haber tenido esa distancia que necesitamos tener. Nosotros vamos a tener que hacer todos cambios muy importantes en el día a día, incluso en los programas de televisión. También hay gente en los programas de televisión que se ha infectado. Entonces, nosotros en los hospitales ya no se toman más mate, ya no se anda sin barbijo dentro del hospital, ya no se hacen reuniones de más de 10 personas en una sola sala, no se da la mano a la gente, no se da la mano a los pacientes. A los pacientes, cuando uno los revisa, se tienen que lavar muy bien después las manos y utilizar trajes, digamos, la protección que utilizamos. Entonces, en el día a día, la gente tiene que tener claro también que en sus casas solamente puede tomar mate con la gente con la que convive, con la que duerme, no puede tomar mate con los primos, con la familia. Yo me quiero detener, Omar, me quiero detener en María Eugenia Vidal porque a mí me parece que son hechos, y le mandamos un gran abrazo, pero que ejemplifican y que ayudan a tomar conciencia y que me parece, a lo mejor digo una torpeza, me parece mucho más útil que empezar a discutir si hay que poner más, menos, cerrar o abrir, digamos, esto demuestra que una persona que fue a una reunión que parecía banal, que era una reunión política, que no se siente mal porque es asintomática, y me dirán los médicos, puede que no tenga nunca ningún síntoma, Carlos, María Eugenia Vidal. De los asintomáticos, la mitad nunca va a ser síntoma y la otra mitad, en los cuatro días siguientes, desarrolla síntoma. Nada, nada de síntoma, ni fiebre, ni tos, ni dolor de garganta, ni pérdida de olfato. Puede que nada. Nada. Quiero agregar un dato, Luis, que también pasa a ser información. Me deja, doctor, un segundo, me deja un segundo, doctor, puede ser, un segundo. Sí, dale, Paulina. A esta hora, Horacio Rodríguez Larreta, a esta hora Martín Lustó, a esta hora Emilio Monzó, estarán pensando en hacerse un test, porque el viernes comieron con María Eugenia Vidal, con las distancias debidas, pero en una mesa estaban Martín Lustó, estaba Horacio Rodríguez Larreta, estaba María Eugenia Vidal y estuvo Emilio Monzó. Una reunión de altísimo voltaje político en medio de discusiones, cuestiones, aspectos varios, etcétera. Esto implica, inexorablemente entiendo, que por haber estado más de 15 minutos, se extendió creo que por algunas horas, deberán someterse al test. Repitamos, ¿quiénes estuvieron? Martín Lustó, Horacio Rodríguez Larreta, anfitrión, Emilio Monzó, Expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, después alguna mague en el Senado en la provincia de Buenos Aires, alguna ruptura de bloque, y la propia María Eugenia Vidal.